y qué pasa estamos estamos otra vez en harry potter y la piedra filosofal acabamos el partidito de quidditch que fue lo último que hicimos y recordamos que germany nos dijo que fuéramos al pasillo prohibido en el que ya nos dijeron que no fuéramos pero ella está terca como toda buena pues chismosilla no no pues quién sabe acá hay algo ahora que ya tengo más podercillos puertita no no me deja de pasar las estados creo que tampoco no bueno vamos para allá dijo algo así del tercer piso creo por acá los secretos estos creo que ya los tenía según yo no se vuelven a rellenar aquí había no antes había un espejillo o algo así ya no me acuerdo bien venamos para acá tenemos la vida bien mala por el partidillo ese aquí no triangulitos iluminati pero no aquí será es aquí o no así mientras haya ventas creo que sí está muy obvio no que lo tenemos que seguir a aquellos gemelillos lo que por favor para bueno ustedes que anda que tienes mi hija a la rarita del salón no bueno ahí nos vemos mi hija nomás me avisas cuando vayas a llevar las las AK-47 a la escuela al salón y no vayas a clases harry me va a poner loca bueno vamos para acá y aquí qué a perro hey harry has recogido veinticinco grajeas hasta más compa gracias harry las necesitábamos de verdad son para una bromilla que le vamos a gastar a los de slithering toma este cromo es para ti te lo has ganado venga george tenemos mucho trabajo para después uno más para la colección y que nada más será eso y ahora qué hago acá supongo que va a haber algún secreto a mí no me engañan se ve bien sospechoso este cuadrito de aquí ah pues no va a ser en otro lado a lo mejor ándale y el cuadro sí bueno ya que estamos iniciando aquí le voy a practicar algo aquí donde vivo ya empezaron las lluvias y empezaron las lluvias bien tremendas entonces la otra vez yo trabajo en la tarde y resultó que justo cuando estaba por salir empezó una lluvia bien tremenda pero lluvia lo que es lluvia entonces todo se empezó a inundar hubo un desmadre entonces todos estaban así de que no no lo puede ser a todo que estorbas ándale total este no llegaban los compañeros y yo dije no pues ya ya déjame voy porque pues se supone que tengo que entregar turno pero dije no pues yo me voy así que no no tengo para cuándo irme si sigue lloviendo y luego no va a haber transporte y todo eso no ah híjole enanos atrás atrás me quieren emboscar ah perro entonces pues yo ya estaba así como de no pues ya me voy ya me pelo de aquí ah perro ándale me robó dos muchas ratas entonces ya como pude me fui salí estaba lloviendo mojado yo sin paraguas y ahí voy caminando entonces llegué a un lugar si ya di donde que dije no pues a la mejor aquí llega el camión no pues ya no había ninguno y ahí voy así que no bueno ahora qué hago qué haré ya me fui caminando y ya cuando iba llegando a una avenida se paró un camión así que como que ya iba fuera de servicio y me dice el señor súbete que no sé qué te doy rey que ya me subí y me dice a dónde vas y pues no me cobrará y en dos meses a dónde vas y ya pues voy a estar al lado no si quieres yo te dejo y cercas y yo pues no simón yo no pusimos lléveme ya me acercó y todo y empezamos a platicar nada que aquí la neta la gente no sabe manejar porque yo soy de otro estado que no sé qué este yo se me porto bien yo si me persino antes de salir de la casa que no sé qué y así man entonces ya el señor no sé es que me caíste bien y yo así de él tengo miedo señor no son si me caíste bien déjate te hago el paro y te llevo hasta donde vas y ya pues ya me empezó a llevar hasta donde ya me acercó más y y ya empezó a acercar y dije no pues ya ya yo creo que aquí pues ya ya la libró señor qué pedo me tiro a ver ándale entonces ya el señor dijo no si te acercó más pues ya me acercó muchísimo más ahí como como un tercio de camino me acercó entonces no 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 había cientos de gente ahí igual en lo mismo que yo así de que no ya no pasa camión como lo voy a hacer estoy pidiendo este verde y eso y pues nadie nadie da este está dando servicio todos así bien ya ya de que pues que hacen entonces yo dije pues déjale calo déjale calo y a ver si para la madre déjale calo y a ver si pues ya no hay pues estoy esperando no pasaba nada nada de nada pasaba entonces ya yo dije no pues deja agarro lo que es como un tipo de trenes hito ahí por la calle que es una vía que todavía creo que funciona hasta las dos de la noche que es macro peria aquí en méxico hay que miedo y pues ya lo agarré y dije no pues ya ver esto que me acerque el otro tercio que me toca que me falta para llegar a mi hogar cito otro día hoy un gruñido extraño que salía del pasillo prohibido sí para allá voy pero no es dónde está por dónde será y ya agarré ese 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 tren de citro el macro periférico entonces aquí hay algo un día precioso se ve muy sospechoso aquí esta escalerita tan tan puesta no bueno claro ella cuando me estaba por subir el camisito porque hay que esperarlo de la nada así en casual llega policía llega seguridad y empezaron a decir apláquese que no se que como que había unos loquitos ahí esperando también el transporte y así como de nada es que usted es que usted también que no sé qué se ponen en ese plan y los policías no usted apláquese que no sé qué o no lo llevamos y ahora sigue que nada donde está el paseo prohibido bueno no no lo hallo el mejor dónde es y bueno total ya llegó el este el transporte me subo ya estoy bajando escaleras me subo y ya no hay voy tú 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 a ver si llego a ver si no a ver qué onda no pues para allá salieron ya que bajé de ese otra vez que una caminadota ahí voy camino y todo me cruzó los puentes peatonales ahí batalla y todo y ya esté llegué a donde estaban otras paradas de camión y lo mismo un montón de gente con lo mismo de que no pues no hay camión no sé qué onda el tráfico estaba bien loco porque aparte o sea no nomás era de que ya era medio tardazón y la lluvia sino que había choques o inundación está todo así bien bien pasado de lanza a ver por allá viene no entonces yo creo que tiene que ser por acá a ver si otra escalera entonces ya estoy ahí en la no por aquí no que ese es el cuartito a ver se me cerró por acá que hay escalera para arriba es con forma de rayo en la frente a ver va a ser aquí por donde no pase a ir al méndigo librito este ok el tercer piso está subiendo estas escaleras por lo menos ayer lo estaba no bueno me perdí entonces ahí estoy no y en cuanto voy llegando a la parada una camioneta de esas que tienen este que son pick-ups pues que tienen caja atrás para llevar material y cosas y no pues estaba llena de gente fácil unos 40 changos allá arriba hay el profe pero todavía no se supone que todavía no conozco a ese profe al snape anda cojito si un señor caminando de salir del pasillo prohibido y coge a mucho venga harry vamos a echar un vistazo antes de que vuelva a filch has oído ese gruñido creo que hay algo horrible bajando por el pasillo a ver si ya les dijeron que no para que van para que se asoman está prohibido mejor me lo dices de camino llegaremos tarde a la clase de defensa contra las artes oscuras ah toca la clase del tartamudo no otra vez dale pues a ver que me dice ahorita le sigo platicando de mi travesía hoy aprenderemos a iluminar la magia oscura con el hechizo lumos mira mi varita luego mantén pulsado el botón del ratón y repite el patrón suelta el botón cuando estés listo ahí voy ahí voy ah maldita sea ah me volví a salir ahí está perfecto como si fuera profesional practica más 5 puntos para griffindor vuelve a intentarlo potter ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy si se puede si se puede se va a acabar el tiempo ahhh doble hay poquito un poquito fue poquito fue poquito sí lo libro sí ahí está un esfuerzo sobresaliente claro prof ya se lo sabe prof muchas gracias prof vuelve a intentarlo potter seguro prof eh hasta triple si lo libro o no sí 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 la última es la que ya no libro creo que pide 90 o 95 no un esfuerzo sobresaliente potter 15 puntos para griffindor y otra vez potter a ver qué sabes hacer ay 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 concéntrate hijo de tu madre no 95 pide oiga señor tampoco ni que fuera a examinarlo oh lo logré oh un esfuerzo sobresaliente potter claro no tuve fe siempre tuve fe 50 tómala lo bueno es que quedó grabado si no no me creerían podrás practicar el hechizo en el desafío lumos sígueme arre mantén pulsado el botón del ratón para apuntar el partiendo para avanzar lumos sueldad el botón podrás practicar con esa clicked la mira ése es muy ocurrente verdad ahora podrás cruzar el abismo y recoger tus estrellas del desafío te veré al final arre bueno entonces este llegó ahí y una camioneta bien llena de gente no entonces digo no bueno aquí ya la gente estaba buscando raíz donde pueda porque pues no hay forma de el tema es que como había tanto tráfico estaba tan tan bloqueada la la zona de la calle pues la avenida porque se quedó callado todo hay que miedo estaba tan bloqueado eso pues también todo el tráfico en sí pues estaba súper lento entonces en sí ya no había tanto como quien dice transporte ni ni camiones de carga ni nada eso pero el problema es que pues ya iban llenos o sea ya la gente era de que si no voy lo me voy casi casi por la calle a subirme al camión pues no no voy a llegar nunca por aquí sí acá no dejé nada y acá romper esto pero si ya estoy así en la lluvia solo mojado triste por todo dios y pues digo no pues qué hago de la nada se para una grúa de las una grúa de las estas pues que llevan carros no de las que tienen ganchito y lo llevan ahí a mediano grúa tal cual así de que suben todo el carro a atrás de ellas y toda la gente o sea tal cual el de la grúa fue así como que no subanse y todas las gentes empezaron a trepar a la grúa así como de no pues ni por dónde agarrarse fácil subieron los 80 agentes entre niños todos y todos arriba y yo la neta si dije en la neta no se hallaba muy lleno y aparte no me quiero arriesgar a que en un frenón o lo que sea porque aparte en cierta parte de la avenida esa o sea ya avanzando hay un desnivel o sea los vehículos suben como pues por parte de un puente entonces dije no ahí fácil uno va a rodar y la neta culo sí pero miren a salvo entonces estoy así como de que no pues deja de haber pido servicio de uber a ver si me pesca fácil siete carros de uber me cancelaron así de que no niño feo mojado yo no quiero entonces no pues estoy este esperando me fui que me empecé a caminar unas cuadras porque dije a ver llega un camión y tal cual o sea caminaba unos cinco minutos y el daba un montón en regresar entonces hoy estoy avanzando más pronto caminando qué que esté aquí esperando entonces ya me fue avanzando arriba se incluso varios carros que dieron raíte es que una plataforma a bajar y subir ya ya estoy esperando no entonces ya de la nada como por obra divina pasó un camión así medio solillo pues pero dijo sabes que última ruta bueno más está tal lado no y ya no pues me sirve ya me me deja a 20 minutos de caminando no a una media hora caminando entonces dije arre pues me subo el camión este para eso ya ya fácil ya habían pasado unas dos o tres horas desde que desde que salí del trabajo fácil ya eran como las 12 12 y media de la noche y estoy así como de mínimo ya me acerqué ya había avisado y todo de que hoy estoy aquí atorado de que atorado y ya pues ya me sube el camioncito y yo no sé también será por la hora por la situación pero se subió cada gente cada vez más rara un señor que es de su mochila sacó una lata así de cerveza pero se le cayó en como cuatro latas ya vacías o sea no sé cuántas de cuántos latas llevaba el señor pero fiesta ya traía el don como cuatro latas veces se le quede la mochila y está recogiendo las en el camioncito él me cayó mil mil latas y luego también se subió un señor que trae un monociclo o sea no sé si venía del centro el señor o que de hacer sus shows pero ahí trae es un monociclo bien puesto así como de pues aquí ando o no y luego no se quedaba quieto el a por ahí sube luego el dono se quedaba quieto así como que agarrar el monociclo y le movía la cadenita y lo le agarraba el pedal y así como de estoy haciendo cosas estoy haciendo cosas y le movía y le movía y agarraba y manoseaba está bien raro el don la granita que te pasó bueno total que que ya voy en el caminito ya me bajé donde nos donde más cerca me dejó el camión que de hecho mucha gente se bajó también ahí conmigo y ya íbamos caminando no ahí llegó el fantasmilla pedorro este está bueno esto sí es como que es su auto apuntado eh nada más me muevo de lado a lado y ya 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 quedó perfecto no me no me tocó ni las nalgas el el vato entonces ya iba como les digo como cinco gentes ahí de que no pues vamos vámonos todos juntitos no y ahí vamos todos por la por la banquetita como podíamos porque estaba todo inundado y encharcado y toda esa callecita que eran fácil unas tres cuadras no normalillas unas tres cuadritas ahí tranquis un montón de vehículos con sus llantas reventadísimas o sea reventadísimas tal cual así que ya habían caído en baches porque se inundó la calle los baches no se veían y pues todas esas llantas reventadas fácil eran unos 10 11 carros y la verdad que gacho porque unos no se ni siquiera traen su llantita de refacción entonces estoy viendo las imágenes de la guerra de la lluvia y la gente varada con su carrito así que ayuda una llantita que le sobra ayuda hay hay más no puede subir parece que nada más era trampa no sé si estoy yendo por donde debería de ir espero que sí pero ya me dio duda a ver había algo más por acá porque según yo había más pasillitos digo por aquí parece que sí es pero hey del otro lado de aquel que me da siempre esa mañita de ay no es que no quiero completarlo todo al 100% pero si me da como ese pendientito de a ver qué más a ver qué más me faltó no vaya a ser que me deje el caminito especial y se me pase algo ah ve 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 ahí está para subir y ya ya bueno total ahí vamos caminando como peregrinación así de que no vean la masacre no todas las llantas ponchadas ahí ando batallando y de la nada se me cierra una camioneta y me dice quieres dulces ah no se me cierra una o sea se puso se puso una camioneta como enfrente porque de todo el montón de gente de las 67 personas yo era como el que iba hasta adelante no entonces se para enfrente de mí en la camionetilla esa comparto de nuevo el decapitator chico listo has encontrado mi lugar secreto para la siesta ah bueno si llego o aquí qué aquí qué o sea ya subí y ahora y ahora y ahora esto está mal no o sea aquí me falta aquí faltan datos aquí en la pared aquí me faltan cosas qué onda si llego o no no llega pero aquel era qué onda entonces yo si quiero ir para allá y aquí no hay nada más aquí esto ya lo activé aquí aquí tampoco se puede meter nadie qué onda con esto bueno vamos a seguir algo tendrá que pasar supongo digo ya aquí no no me da nada para lo de la fiestilla esa y aparte hay un relojito supongo que ha de ser por aquí investigar venir para acá y a lo mejor abrimos eso no igual y me adelanté o bueno me si era por aquí pues pero luego era para regresar supongo pues porque hay un librito ya hay un morro qué tú qué onda creo que me he perdido el men iba al refri y dije cae a cabo aquí ah bueno entonces la camionetilla esa se estaciona así en frente de nosotros y digo oye pues deja pasar mira yo desesperado y ahí era un puente ah jala diseño de interior señores así hay cocinas así hay gente que tiene las cocinas con puentes escondidos otra rana por favor para ah que chillón ay y ya este pues voy pasando la camionetilla esa y dice el señor eh a dónde van los llevo que no sé qué y atrás iba a ser otra gente ah para dónde va ah y ya dice no pues voy aquí de tal lado no y ya y dije no bueno ya con eso alarmé eran otros como unos este veinte minutos caminando pero ya era el último trámite y dije no ya sobres ya le hicimos entonces el señor así de que no si es que está bien gachi pues los vi pues la neta dije oh pobre niño todos mocos todos miados ya y no la lluvia señor no están todos miados o sea déjenlos acerco a su casa entonces ya nos subimos ahí toda la bolita que íbamos porque era una camioneta como de tipo este de transporte de personal y ya nos subimos nos dejó y ya no chido gracias y ya y la neta si me sentí así como de les hubiera dado 10 pesos pero al rato no sé al rato digo al rato al rato los que iban conmigo iban a decir uy el millonario uy el el que tiene dinero para gastar nos dejó mal y yo así de nada si nadie le da nada pues yo menos ¿no? ¿pa' qué gasto? pero pues la neta que buena onda de la gente ¿no? del primer camionerito que me acercó y luego de del último que ya nos dio el último empujoncillo entonces ahí voy caminando ya en el último tramo yo ya si no ya la libré ya la hice y ya para eso ya era la una de la mañana casi entonces bien raro la neta o sea todo solo gente así igual o sea también en el camino en el camino en el tramito que faltaba gente así sin su sin su sin su llantita ¿no? porque cayó igual en en bachecitos con la llanta reventada había como dos llanteras ahí ya ya con con clientes hay de que no señorita le parcho su llantita y me lo parcho y ay sí qué rico entonces ya llegó y la libré entonces en ese en ese rato este puse un estado de cine en el whatsapp de que eh la libré que no sé qué no pues al día siguiente entonces en el trabajo ¿a poco si llegaste a la una de la mañana? y yo así de no la neta mira lo que hice fue me salí de mi casa a la una de la mañana me tomé la foto y dije voy a decir que llegué a la una de la mañana más para llamar la atención o sea también no no frieguen ¿no? pues todo sencillito este ¿no? nomás ahí prende la luz y te lo pasas ahora ¿los hermanos? me suena a la musiquita de los hermanillos ey este espejo no estaba antes y ya volvió a aparecer ¿qué onda? es el mismo ¿no? sí ¿se volvió a rellenar el secreto o qué? a ver ay cuáles perros posta baste 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 bien hambriados ve nomás a la jubada esto es tan más difícil en el de Harry Potter 2 porque los tienes que aventar a su casilla otra vez y no se vuelven a levantar vamos Harry sube vas a tener unos deltoides bien fuertotes de puro trepar mucha magia y lo que quieras el Harry Potter pero o sea hace más hace más chamba escalando estos estas cosillas que otra cosa ojalá pudiera ser buscador se echa le ganas ahora toca clase de pociones y parece que ya llegamos tarde otra pelea ¿no? va a salir otra pelea ¿cuánto? también se rellenaron estas ay sí guácala no quiero pisar caca era para acá ¿no? y así estuvo mi travesía o sea que la libré la libré ya también dije no 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 vuelvo a esperar a nadie que todo el mundo esperara pero yo tomas así para hacerla más de emoción el profesor de pociones el profesor Snape hoy aprenderéis a mezclar una poción herbovitalizante arrepes llegas tarde a pociones Potter ay no imperdonable incluso para las celebridades 5 puntos menos para Gryffindor ah Potter no ¿por qué? me costó los ingredientes de la poción para la clase trae corteza de árbol vital molly víctamo y un poco de gusarajo hay que traer molly hazlo rápido tendré que quitarle puntos a Gryffindor ahora vete y no vuelvas y los ingredientes déjame por la molly y ahí me quedo ¿para dónde? supongo que para acá ¿no? eso debe ser dictamo claro vamos por ahí ¡no! ¿dónde estoy? me pregunto si Snape me engañó ¿tú crees Harry? ¿tú crees? vamos a analizar esto bueno yo creo que este ahorita que que nos terminó de engañar el profe aquí lo vamos a dejar siguiente capítulo vamos a buscar todos los este ingredientes de la pocioncita esa sobre todo la molly y nada más gente espero les haya gustado el video si hayan entretenido cualquier cosita me la dejan en los comentarios bye e ¡no!